Casi medio centenar de estudiantes fue parte del lanzamiento del libro José Ricardo Morales, de Mar a Mar, Teatro Transnacional, Exilio y Periferia, de Pablo Valdivia. Encuentro donde su autor presentó importantes hitos de la vida del español, que estuvo en campos de concentración y que fue rescatado en el Winnipeg por Pablo Neruda al término de la guerra civil del País Vasco. En el libro lo que intento es mostrar un portal de acceso a la obra y a la vida de José Ricardo Morales para de alguna forma así recuperar su figura y sobre todo mostrar la vigencia de su labor como gestor, profesor y editor. En estas páginas se da a conocer parte de su legado en Chile, el que está estrechamente ligado con el teatro, donde presentó una nueva forma de desarrollar este arte, contando con especialistas y la concepción de una puesta en escena. Creo que es importante conocer la obra de este autor, un autor que tiene ese carácter transnacional, un autor español, tanto español como chileno, y que sobre todo su obra marca un hito en la dramaturgia nacional, en el sentido de que es un autor que cambia lo que hasta ese momento, cuando él llega al año 39, cambia la forma en que se estaba haciendo el teatro en este país. Un estudio que muestra la vigencia de Morales no solo en las propuestas dramáticas, sino también en su discurso asociado a los problemas de la globalización y la tecnología. Un autor que está al nivel de los grandes autores del teatro español, lo cual es decir mucho, una exposición brillante, absolutamente brillante, políticamente crítica, muy crítica, políticamente muy crítica, que no habla de cosas que a veces hemos olvidado, pero que están presentes en nuestra vida diaria. Este encuentro busca que los futuros profesionales de la Universidad de la Frontera cuenten con todas las herramientas necesarias para el desarrollo de sus habilidades, además del conocimiento de la historia asociada a las comunicaciones en nuestro país.